El Ayuntamiento de Oaxaca desplegó elementos de seguridad pública, vialidad y protección ciudadana con el objetivo de difundir medidas de prevención en oficinas y bancos por el COVID-19. Elementos de seguridad estatal acudieron a sucursales bancarias para invitar a usuarios a mantener la sana distancia al realizar algún trámite o formar fila, además de ofrecerles gel antibacterial y cubrebocas. Adicionalmente, se realiza el perifoneo en las zonas aledañas de las instituciones bancarias para llamar a la ciudadanía a cumplir las medidas sanitarias contra el coronavirus. Ante el inicio de la fase 3 de la pandemia generada por el coronavirus, es primordial hacer efectivo el aislamiento domiciliario.